Sobre mi obra Conexiones te puedo decir que fue fruto de la pandemia, de haber tenido el COVID y de haber sentido la necesidad de relacionarme de una manera bárbara con la gente afuera, porque pasé 15 días en un cuarto. A raíz de esto que te digo del COVID, me relacioné con un grupo en América del Sur. Entonces éramos 11 participando cada uno con su obra y teniendo que hacer una obra colectiva entre los 11. Yo puse mi obra de Conexiones y la compañera, que es una paraguaya, hizo algo similar. Entonces yo decidí hacer mis conexiones sobre su mapa, que es este que está aquí atrás. Entonces yo lo hice con hilos rojos y de ahí salió la idea del rojo en los tubos. La importancia que tiene el arte público en una ciudad es que saca el arte de las salas de exhibiciones, museos, galerías, lo que sea, y lo saca a la calle y lo comparte con otros públicos. Que la municipalidad esté retomando la idea del arte público. A mí me encanta la idea, porque es algo que el que pase, pasa con sus niños, con su esposa, con una abuelita, con lo que pase, están viviendo la obra en la ciudad. Inconscientemente están viendo el arte y lo están apreciando y tal vez van a trabajar o van a estudiar o van en un furgón a dejar algo, pero lo pasan y lo miran y queda en tu imaginario. Yo creo que el vecino en general crece haciendo esas conexiones visuales y de identidad.